Conocíamos la noticia de un hombre atrincherado en un domicilio, en su domicilio en Guaymallén. ¿Qué fue lo que pasó? Las novedades, hasta allí llegó el Ministro de Seguridad de la Provincia, ya está Pablo Gamba aquí en el estudio. Bienvenido, Pablo, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Buen mediodía, Sergio, buen mediodía, Marcela y a todos los televidentes. Sí, tenemos que hablar de la preocupación, el miedo por el que pasaron varios vecinos del barrio Virgen del Rosario, que está ubicado en el departamento de Guaymallén, en Rodeo de la Cruz, a muy pocos metros de la ex fábrica Rayén Curá. Hasta ese lugar tuvo que dirigirse la policía porque a las 8.30 de la mañana... Perdóname, aquí lo arranca, eso te iba a preguntar. Sí, a las 8.30 de la mañana comenzaron a sentir los vecinos disparos en la zona, ¿sí? Al menos 8 disparos al aire que este individuo de 28 años efectuó, ¿sí? Disparos que efectuó con su arma de fuego, calibre 22, y esto ya lo podemos confirmar. ¿La misma familia se la denuncia o los vecinos al escuchar los disparos llaman? Los vecinos. ¿Ocho disparos? Ocho disparos. O sea, uno, dos, decís, no sé, no pasó algo tan grave, pero ocho seguidos era una situación complicada. Comenzaron a alarmarse, sí, exactamente. Ocho disparos, inmediatamente decidieron llamar al 911. 911 también llegó al lugar el Grupo de Seguridad Especial, el GES, y también el Grupo de Resolución de Incidentes y Suicidios, el Gris. Estuvieron desplazados allí en el lugar de la escena. Lo cierto es que esta persona, al ver presencia policial, decidió meterse a la vivienda de su madre. En ese lugar no solo se quedó encerrado en ese sitio, sino que también tomó de rehén a su madre, su hermano. ¿Qué pedía? ¿Qué quería? Él, concretamente, hasta el momento no se sabe bien lo que quería. Sí, podemos detallar de que esta persona estaba cumpliendo una condena por lesiones o robo agravado. Esto lo detalló el ministro de Seguridad. Estaba en libertad condicional. Al ver la policía en el lugar, y teniendo en cuenta que había realizado disparos, decidió meterse a la vivienda de su mamá. En el lugar, en la vivienda, estaba también su hermano, su cuñada y sus tres sobrinos. Bueno, tomó a todos por rehén. La primera decisión fue liberar, al menos, a su hermano, su cuñada y los tres menores. Pero quedaba su madre en el interior. Estuvo de las 8.30 hasta casi las 12.30 encerrado en esa vivienda. Cuatro horas. Con el miedo que significa esta situación, ¿sí? Pero no había un pedido puntual de lo que quería. No se sabe qué es lo que quería. Todavía no lo pueden detallar, ¿sí? Lo que pudo adelantar el ministro que podría tratarse de un problema intrafamiliar por el que estaba pasando esta persona. Pero lo cierto es que había salido, incluso, hace muy poco de la cárcel. Y hasta ese lugar llegó el ministro de Seguridad, Raúl Lebrino, con quien pudimos dialogar. Y esto decía a las cámaras de Canal 7. El 8.30 comenzó a arrojar tiros al aire. En primer lugar, se está haciendo la requisa y el control puntualmente en todo lo que es el domicilio. Sería un revólver en principio. Ocho tiros, inmediatamente llaman los vecinos. Y el protocolo inmediato frente a este tipo de situaciones, en la que se rodea la manzana, desde el punto de vista de la situación en cuanto a la prevención. Y luego ingresa inmediatamente el grupo especial de seguridad y el gris, que es la negociación. ¿Se entrincheró en su casa, en su propia casa? Se entrincheró en su casa, donde vive puntualmente su madre. ¿La pareja y los tres menores que sacaron del domicilio es familia del individuo? Es familia, es familia, es el hermano, está su esposa, están los tres niños. Y en la primera negociación, altamente profesional del grupo gris, salen, como ustedes saben, la pareja y los tres niños. No hay ninguno lesionado. Y luego sigue con la madre. Continúa el proceso de negociación a través del gris. Acabo de hablar con los negociadores. Ustedes saben que por protocolo tiene que mantenerse el anonimato. Luego tendrá que hacer toda la información a la fiscal que está presente. Y bueno, como ustedes han visto, se entregó, ha sido reducido y ha sido trasladado a la comisaría. ¿Y se lo considera una toma de rehenes? ¿Por qué se lo considera una toma de rehenes? Porque comenzó a arrojar tiros y luego ingresa directamente al domicilio. Llega la policía y bueno, inmediatamente la persona está trincherada con un arma. ¿Por qué motivo se mete a la casa? ¿Por qué motivo? ¿Por la condena? Está evaluando la justicia. No, 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 estaba en libertad, estaba en libertad condicional. ¿Por qué los primeros disparos, ministro? ¿Cómo comienza todo? Se arroja a las 8.30, empieza a arrojar disparos. ¿Por qué se hablaba de una fiesta anoche en el lugar? ¿Tienen confirmación? Bueno, se está evaluando, se está evaluando toda la situación. Lo importante es que cuando se arrojan los disparos, toma conocimiento inmediatamente hasta el mes del 911, comisario Vario se hace presente, jefe distrital, rodeamos la manzana, actuamos de forma profesional y luego el proceso de negociación con nuestros profesionales del gris dan resultados. No hay ninguna persona lesionada. ¿La persona bien la madre? Se encuentra bien la madre, en este momento está la ayudante fiscal, está la policía, está la gente de gris y lo están atendiendo. ¿Se la condena sería por lesiones o robo agravado? Es decir, lo importante es que frente a esta situación que se produjo, inmediatamente nosotros rodeamos la manzana, no ha habido inconveniente con los vecinos y pudimos solucionar la situación. Ahora está todo el proceso judicial para darle mayor información después más tarde. ¿Qué pedía él? Bueno, eso se está trabajando en función, como le dije, son protocolos en los cuales no podemos manifestar quién es el negociador, en este momento está hablando con la fiscal, lo importante es que pudimos resolver todo y no hay ninguna... ¿La familia para que se entregaran? Sí, sin lugar a dudas, se estuvo trabajando en función de dar toda la cantidad de aporte tanto de la familia como también el protocolo que lleva adelante el negociador y también de los vecinos. No, pero eso está todo en vía judicial. Lo importante es que se pudo solucionar... Bueno, decía el Ministro, se pudo solucionar sin heridos, que es lo más importante, Pablo. Exactamente, se pudo solucionar este problema que se mantuvo por largas horas en el departamento de Guaymallén, en Rodó de la Cruz, allí en el barrio Virgen del Rosario. Sí, lo importante es que las personas que estuvieron dentro de la casa, que fueron tomadas de rehén por este individuo, se encuentran en buen estado de salud. ¿No habló ninguna de las personas que salió de la vivienda? No, no dialogaron con las cámaras, lo cierto es que estaban muy preocupados por lo que tuvieron que pasar. Muchas gracias, Pablo.